Vale La paso a la pava La da un quiebro La da un quiebro ¿Quién coño se le ocurre ponerlo lloviendo? La de un quiebro 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 Siempre pierdo el derrape No tengo que hacerlo No lo voy a repetir No lo voy a repetir Yo con así he quedado segundo Pero la siguiente no voy a pillar ninguna verde No lo voy a repetir No lo voy a repetir